Hola, 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 sí. Con estilo campechano, junto al fogón te bailaron, en el campo improvisaron, tus melodías copleras, así te bailaron, mis paisanos, al ritmo, al ritmo de la chacarera, chacarera campesina, que se venga la primerita nomás. Chacarera campesina, chacarera campesina, que se venga la primerita nomás. ¡Que se venga la segundita nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y que se venga ese gato para los viejos folcloristas de Adelia María! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!